Y bueno, esta canción se llama Con el Corazón Abierto para todos ustedes a ver qué les parece. Eres tan bonita, para amarte noche y día, para amarte más y más. Me gustas porque eres mi fantasía, me gustas para dejar de soñar. Me tienes atrapado entre tus redes, seré tuyo si tú quieres y te dejarás amar. Y aquí estoy, con el corazón abierto, para que sepas que es verdad todo lo que por ti siento. Y aquí estoy, con el corazón abierto, no deberías intentar ponerle fin al sufrimiento y olvidar lo que digan los demás. Yo te quiero para siempre, si te dejarás amar. Tienes atrapado entre tus redes, seré tuyo si tú quieres y te dejarás amar. Y aquí estoy, con el corazón abierto, para que sepas que es verdad todo lo que por ti siento. Y aquí estoy, con el corazón abierto, no deberías intentar ponerle fin al sufrimiento y olvidar lo que digan los demás. Yo te quiero para siempre, si te dejarás amar. Yo te quiero para siempre, si te dejarás amar. Con el corazón abierto, para que sepas que es verdad todo lo que por ti siento. Muchas gracias. Algo se está viciando aquí. Lo nuevo de... El bajo. Y aqui estoy, el bajo. Costumbre. Costumbre.